Hola, me llamo Denea Martín y en este vídeo os voy a explicar cómo se hace una de mis operaciones combinadas. Bueno, vamos a resolverla. Primero, el orden que hay que seguir son los paréntesis. Y ponemos una flechita para que se vea bien. 8 menos 4. Y ahora bajamos el 5 por. Que son los que sobran. 5 por 4. 5 por 4 es igual... Es igual... A 20. Si hubiera aquí más números, en este caso, por ejemplo, un menos 4. Uy, perdón, un menos 2. ¿Vale? Pues este menos 2 que hay aquí se bajaría aquí. O un más. Un más. ¿Vale? Y esto, como manda más la multiplicación que la suma en la resta, pues se baja aquí. Más 2. Ahora ya, como no tengo más espacio, 20. Más 2 es igual a 22. Y ya está resuelta la operación como más 2. Pero sí, pero lo voy a borrar para no haceros un lío a vosotros. Bueno, y en este caso, saldría 20. 20. Es el resultado final. Bueno, chao, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.